¿Qué es hacerse tatuajes? La mayoría evangélicos, pero también algunos católicos, hay esta preocupación porque en algunos lugares como en España o en México, por ejemplo, se está poniendo de moda hacerse unos tatuajes que son satánicos. Es decir, no necesariamente son imágenes del demonio los que se usan en el tatuaje, pero son imágenes terroríficas. ¿No? Calaveras, huesos, fantasmas, monstruos, etc. Y algunos dicen, esto podría ser una leyenda urbana o podría ser real, que la tinta que se usa para hacer estos tatuajes es una tinta que es consagrada al demonio. Y que algunas casas de tatuajes hacen eso sin que los clientes lo sepan. El padre Forté explicaba que hacerse un tatuaje no es un acto satánico a menos que alguien tenga la intención deliberada. Es decir, este acto lo voy a hacer por el gobernador del mal, el enemigo de Dios. Y que si es que la persona sin intención y sin saber ha sido tatuada con esta tinta, es cuestionable que exista una cosa, digamos, efectiva de una tinta consagrada al demonio. Aunque es ciertamente un riesgo. Pero una vez aclarado esto, que hacerse un tatuaje no es un acto satánico, el padre Forté preguntaba ahora, pero vamos al sentido común, especialmente el sentido común de un católico. ¿Cuál es el sentido común de tatuarse? ¿Cuál es el sentido común de ponerse una imagen permanente en el cuerpo? Y acá entra a una serie, de forma ligera, a una serie de argumentos que fueron mucho mejor explicados por un sacerdote norteamericano que es una estrella en YouTube. Y ese sacerdote norteamericano hace unos 10 años, tal vez menos, ya era un YouTuber desde muy temprano, tuvo uno de sus programas en YouTube donde explicó por qué estaba mal para un católico tatuarse. Y la gran cantidad de argumentos que daba eran argumentos de sentido común. Pero también utilizaba la Biblia para explicar algo que es completamente razonable. Nosotros los católicos, especialmente ahora que se ha puesto de moda atacar iglesias católicas, nosotros los católicos nos sentimos lógicamente ofendidos y dolidos cuando vemos que alguien pintarrajea uno de nuestros templos, que profana uno de nuestros templos, a veces simplemente con pinturas encima de los santos, encima de la imagen de la Santísima Virgen María o de las paredes, otras veces con frases completamente ofensivas, anticristianas y pro-aborto frecuentemente. Y si es que eso nos ofende, este sacerdote decía en el pasado, por qué nosotros sí aceptamos que en nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, no es una definición inventada, es la definición de San Pablo. Y dicho más de una vez por San Pablo en sus cartas, que en nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y por eso tenemos que cuidarlo y reverenciarlo. Entonces, ¿por qué pintarrajearlo? Y este sacerdote utiliza varios argumentos de sentido común en el pasado y estos argumentos de sentido común eran, mira, antes de hacerte un tatuaje, usa una camiseta, una camiseta que te guste, usa una camiseta sin parar durante 15 días, una camiseta que te guste, ya no te estoy diciendo cualquier camiseta, tu camiseta favorita si quieres, pegada a tu cuerpo y que la utilices 15 días sin parar. Entonces, tú dices, bueno, pero va a ser mugrienta, va a estar sucia, no, si quieres, digamos, cuando te metes al baño, lávala, pero no te la quites. Y pregúntate si después de 15 días quieres seguirlo usando. Entonces, los argumentos que este sacerdote presentaba hace unos años, como digo, 8 o 10 años, fueron argumentos que se popularizaron mucho en el mundo católico. Yo no los conocía entonces, no los conocía en esa época. Y si ustedes ven, buscan en preguntasdefe.com, no, preguntasdefe.com, ustedes van a ver que hay, que existen muchos argumentos o puntos de vista que yo he dedicado al tema de los tatuajes y los católicos años atrás, ¿no? Entonces, busquen tatuajes en preguntasdefe.com. Y los argumentos que ponía eran unos argumentos basados en este sentido de el cuerpo como templo del Espíritu Santo y, en segundo lugar, en otros argumentos mucho más importantes relacionados con los problemas de salud mental que ahora voy a mencionar, ¿no? Entonces, esta religiosa, una religiosa amiga mía, que vive acá en Denver y que pertenece a una congregación religiosa dedicada a la educación, ¿no? Y que, en consecuencia, ha pasado su vida religiosa en más de 12 escuelas a través de Estados Unidos. Ahí donde la asignaban, la asignaba su congregación. Ahora está en Denver. Y esta religiosa me decía, ¿no sabes qué importantes que fueron los argumentos de ese sacerdote en YouTube en esa época? Porque la pregunta sobre, ¿está bien que me haga un tatuaje entre jóvenes católicos? Yo diría que está entre las top tres, entre las tres más importantes que los jóvenes católicos te van a hacer en la escuela. Y todos estos argumentos presentados por ese sacerdote de gran sentido común proporcionaban una visión no solamente cristiana, sino una muy buena aproximación de sentido común porque él utilizaba otros ejemplos como el que les he mencionado de utilizar una camiseta durante 15 días. Muy bien. ¿Qué sucede? Que ese sacerdote hace dos meses decidió hacerse un tatuaje. El sacerdote ahora es muy popular, mucho más popular de lo que era hace años cuando hizo su video de los tatuajes. Pero ese video de los tatuajes tuvo como dos millones de vistas, ¿no? Entonces ahora es un sacerdote extremamente popular y anunció que se había hecho un tatuaje y mostró un tatuaje de la cruz de Jerusalén. Como saben ustedes, es esa cruz que está compuesta por cinco cruces, ¿no? Una cruz central y otras cuatro en las esquinas de la cruz, que es la cruz de Jerusalén en rojo, el tatuaje es el liso en negro, pero es la cruz de Jerusalén en rojo que representa las cinco guiadas de Cristo, ¿no? Entonces, ahora el sacerdote ha tenido que explicar por qué él se ha hecho ese tatuaje, ¿no? Y él hace toda explicación diciendo de cómo él tuvo un discernimiento de que el tatuaje no era malo porque no fue un impulso emocional, ¿no? No fue un impulso emocional. Y que después de haberse lo hecho no tuvo el bajón que sigue cuando alguien hace algo de forma impulsiva, ¿no? Y que en marketing se conoce como el remordimiento del comprador, ¿no? Cuando quiero comprarme estos zapatos, quiero comprarme, después que se los compra, ¿para qué me compré estos zapatos? Son muy caros, ¿no? Entonces, él dice que él no tuvo ni el rush, ¿no? Ni el impulso, ni luego el remordimiento, ¿no? Y que eso significaba para él que este era un elemento hecho, digamos, en conciencia, ¿no? Y luego se despachó, porque es muy articulado y habla muy bien, se despachó con que los tatuajes, pues, este tatuaje era para demostrar su unión con Jesucristo, que él estaba constantemente unido a Jesucristo, y así como tenía su anillo sacerdotal, por si acaso, no todos los sacerdotes, de hecho, a la mayoría que yo conozco, no tienen anillo sacerdotal, pero él lo tiene, y él dice, mira, me lo saco en la noche y cada vez que me lo pongo es un recordatorio para mí, y este es el mismo que cumple el tatuaje. El tatuaje es un tatuaje bastante grande en el antebrazo, ¿no? Entonces, el tema es un poco triste porque esta religiosa me decía, los argumentos con los que él está explicando por qué se ha hecho un tatuaje son completamente emocionales y podrían servir para justificar cualquier cosa, ¿no? Y, más importante todavía, va en contra de la realidad de lo malo que es el tatuaje, ¿no? De hecho, un estudio que yo cité años atrás, el 2016, realizado por una profesora de la Universidad de Miami, la doctora Caroline Mortensen, ella investigó a 2.008 adultos, 2.008, ¿no? Para dar las cifras exactas, pude haber dicho 2.000, ¿no? Pero ella entrevistó a 2.008 personas con tatuajes y en el estudio se ha descubierto básicamente lo siguiente, ¿no? Que las personas con tatuajes son significativamente más propensas de ser diagnosticadas con un problema de salud mental y de registrar problemas para dormir. Ojo, ojo, este estudio, como la mayoría de los estudios que se han hecho de esta naturaleza, es un estudio de correlación, ¿no? No de causalidad. La doctora Mortensen y el estudio no pretenden demostrar que la persona que se hace un tatuaje está mal de la cabeza, pero está estableciendo una correlación, de eso no hay duda, eso es una verdad matemática porque es estadística. Y hacerse tatuajes, por ejemplo, dice, no está relacionado con ningún problema importante de salud, ¿no? O sea que el argumento de que, oye, te puedes infectar, etc., no es un argumento importante numéricamente, pero sí esta misma investigación encontró que las personas que tenían tatuajes eran personas que eran mucho más propensas a ser fumadores, a haber pasado tiempo en la cárcel y a tener un número más alto de parejas sexuales temporales en el periodo de un año. Entonces, el hecho real es que el tatuaje está relacionado con conductas de riesgo y si ustedes buscan en un buscador en internet, especialmente en inglés, donde están la mayoría de los estudios, este estudio de la Universidad de Miami se hizo en inglés, y hay otros estudios hechos en los países nórdicos y en Alemania, publicados en inglés, ¿no? Lo pueden encontrar ustedes en una página que se llama Psych Central, que es una página de divulgación, pero que reproduce estudios reales, científicos, y el que está interesado en la parte más académica va a encontrar ahí links, va a encontrar enlaces para ir a estos estudios. Y los estudios que tienen correlación entre una vida problemática y los tatuajes son numerosos y están hechos en numerosos lugares. Entonces, no hay una buena correlación. Es lo que diga, no, pero no está demostrado que los tatuajes lo causan. No, no, no está demostrado que los tatuajes lo causan, pero está demostrado que hay una correlación. Hay muchas cosas que tú no haces porque sabes que estás relacionada con problemas. Y uno de los estudios ha revelado además que existe una adicción a los tatuajes. Entonces, no toda persona que se hace de un tatuaje se vuelve adicta, como no toda persona que consume drogas en alguna ocasión o en un par de ocasiones se vuelve adicta. Pero la razón por la cual ustedes ven personajes importantes, por ejemplo en la NBA, ¿no? En la liga de baloncesto norteamericana, que se ve en todo el mundo, ustedes van a ver que hay varios jugadores que tienen más tatuajes y más tatuajes y más tatuajes y van incrementando los tatuajes y en algunos otros deportes acontece lo mismo y algunos de ellos han sido entrevistados y tienen esta compulsión de que una vez que se han hecho un tatuaje al poco tiempo quieren hacerse otro, ¿no? Y claro, a ellos les parece, no, en realidad yo quiero ponerme este mensaje. O sea, siempre hay una justificación, como son las adicciones, ¿no? El alcohólico cree que él tiene esto bajo control. El que es el adicto y dependiente a la marihuana, no crean lo que dicen los consumidores de marihuana que no produce adicción, está completamente equivocado, es falso, ¿no? Van a decir, no, no, esto es simplemente para quitarme las partes puntiagudas de mi personalidad, para limarme un poco, ¿no? Cut the edges, ¿no? Y es una conducta de esta forma, ¿no? Entonces, vuelvo a abordar el tema de los tatuajes, como dice el Padre Fortea, ¿hace a alguien algo necesariamente malo moralmente? ¿Está haciendo algo del demonio? No. Pero una persona que considera que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y una persona que sabe la correlación entre los tatuajes y una cantidad enorme de problemas y conductas de riesgo, simplemente no se preguntaría, ¿está mal hacerme un tatuaje? Si no, se preguntaría, ¿es lo mejor? ¿Es bueno para mí? Y si la respuesta a eso es no, pues es no. Que tengas un buen día. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.